¡Suscríbete al canal! ¡Pero es que es muy raro que tienen que sacar lo de los búnkeres y también lo del mapa nuevo! Pero eso, hasta la cuarta no lo sacan, ¿no? Pero es que queda un mes para la cuarta, ¿solo? ¿O menos? Me dice que puso antes Por eso, por eso No, no sería guay ¿Lo de los búnkeres lo tienen que sacar a lo mejor el martes o qué? Es que no entiendo cómo van a hacer todo... La metatemporada ¡Preparados! ¡Nos desplegaremos pronto! Es que no sé O lo del nuevo mapa viene como más tarde, ¿sabes? Ahora será la cuarta temporada, lo de los búnkeres Y lo otro será para quinta, quinta o... Pero es que eso nos plantamos en septiembre, ¿ya que sí? Seguiremos ¡No! ¡No! Wow, esta caiendo en todo el mundo Oh, ahora que tenía otro Se le puede cargar dos Si es que somos tan tristes Que en nuestro mapa se reduce a dos puntos Quarry, voy al, voy al, voy al, voy al Vamos a ver un sitio que no hayamos ido nunca Un sitio que no vayamos nunca No, vamos ¿Quién es el Capi? Yo no sé ¿Quién es el Carlos? El Carlos Ahora lo estoy mirando Vamos a puerto directamente Venga Venga Saltamos Cuando Ya Pues en port me he dado cuenta Que hay un mapa del Multi Uno que me tiraron antes de Rust En el puerto Me había dado cuenta esta tarde y digo ¡Ulo! Un mapa del Multi Si, uno que era antiguo Que es un tipo que nos gusta Porque es básicamente dentro como de una Como de una casa Por así decirlo Es que no me sale el nombre tío El de, el del puerto ese que hay como un barco Cargar, carguero Que es como de noche No 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 mía. ¿Es la tuya? Sí. Le he pegado un tiro, pero se ha pillado un armamento y me ha pirado. ¿Y cuál era la tuya, verde? La primera de todas. Azul. No, verde, verde, perdón. No lo veo. Ah, vale, sí, sí, está pegándome. Está ahí en la torre. ¡Oh, me está dando a alguien! ¡Mierda! Te voy a campear. ¡Joder! Vale, ha batido. Ha caído mucha gente de aquí. Pues detrás mía tengo más gente, tío. Me cago en la puta. ¡Joder! Me pierdo, eh. Yo me quedo aquí hasta que se muera. Por el culo de las torres. Uf, ya me va. Ahora, o va un compi a revivirlo, ¿no? O se muere. Sí. Buah, tengo gente aquí, chaval. Me está campeando aquí, pero vamos. Buah, él te ha cao. Ha bajado. Sí, pues le he estado dando yo. Me ha tocado, eh. Me están subiendo. Vale, ya me ha levantado la kill. Te están subiendo donde estoy aquí yo, Carlos, eh. Creo que sí, eh. No lo veo. De verdad que somos unos putos gafes, eh. Eh, me están dando. Me han dado. Están abajo, en teoría. Pero es que no lo veo. Ah, tío. Lo que no sé es porque no salió en el mapa, tío. Casi eso. Yo he tirado una granada hasta de marcaje, ¿sabes? Oh, me han vuelto a dar. Bien, tío, eh. Dios, en tu torre hay una caja naranja, Luis. Sí, pero me he tenido que ir cagando aquí, eh, en tu torre. Y se han tirado aquí, eh, en tu torre. ¿Vos lo habéis visto donde se ha marcado un tío? Aquí hay uno, eh. En tu torre hay un pavo. Se ha tirado un tío ahora. Ah, me están dando. Me voy. Me he ido. Estaba muy jodido. Es que no deberíamos ir. Me he ido porque no tenía placas ni nada. Me cago en la puta. Veo una caja ahí súper guapa, tío, naranja. Me cago en la puta. Aquí es donde te digo el mapa este. Oh, mierda. Me van a reventar. Uff. Venid para aquí si podéis, tío. Si tenéis una... Hay un tío ahí, Carlos, eh, bajo tuyo. Vale. Mantón, vao. Luis. Joder. Estoy arriba. No, no, no. Vamos a matar. Vamos a reventar. Joder. Con una térmica desde la grúa. Me lo he cargado. Que llevan a mierda de armas además. Yo llevo a una mochila. Me he abierto tú a ver mi cámara. Estoy en el gulag. En el tejado del edificio ese que estaba yo, llevo una mochila de esas de... ¿Dónde estáis? De blindaje. Aquí. Estoy bien. En el sniper, Luis. Por si me lo interesa. Es que no voy a ir nada, sinceramente. Bueno. Yo no voy a pirar. Hay que... Hay que matar. Vente, vente pa' que, vente pa' que, tío. Te toca, soldado. Revienta a ese gilipollas. Tengo gente por aquí, eh. A ver, ¿de dónde caigo, peña? Eh, yo aquí tengo gente. Pues me voy de ahí. ¿De dónde vamos? No sé. Ya está. Me cago en la puta. ¿Vamos a la prisión? ¿Tumbado? ¿Lo has tumbado? Me lo he cargado. ¿Me han tirado una granada? Voy a ver si encuentro algo por aquí en prisión, ¿vale? ¡Wow! ¡Está aquí! ¡Toma, tumbado! ¡He muerto! ¿Y otro? ¿Me viene otro? ¿Me viene otro? Te ayudo, te ayudo. ¡Buah! Esto está todo limpio. ¡Qué bien me ha ido la puta de mi cuadro, tío! Se ha ido, cerdo. No lo veo. Ten cuidado. Ah, se va a haber metido en la casa esta. Seguro. Yo creo que se ha metido aquí, ¿eh, Carlos? ¡Mierda! Me está reventando. Me ha reventado. ¡Mierda! ¡Voy, voy, voy! ¿No me ha matado? ¿Dónde está? Pues donde estoy yo, al lado del carrito. Está entre los... De estas mercancías. Se está esperando a que llegue yo. Hostia, no puedo salir de aquí, tío. Me cago en la puta. Por nada. Vente para aquí, si puede. Vale, lo veo. No, no puedo, no puedo. Toma, ya está. Toma por el culo. Grande. Me he hecho el equipo, chaval. Aquí, dentro. Es que no me deja. Bien, tío. Bien. Me he hecho el equipo entero, pago. ¡Entrega de armamento en camino! ¡Puah! Tengo más. ¡Una luz! Por ahí cerca, ¿eh, peña? Sí. ¿Pillamos o qué? Vale. Sí. Pues sí. Vamos, por ahí. Espera, ¿qué? ¿Por aquí hay otro tío? Que me he tumbado. Ah, qué peor. No tenía nadie. Pistolía de mierda, ¿eh? No he pillado uno todavía. Hostia, que bien me ha ido la M4 ahora, tío. Últimamente no soy nada fan, ¿eh? Mira, Carlos, ¿te suena este mapa o no? Sí, sí. Este sí. Ah, sí. Este es el de... verdad, el de... ¿Qué no me suele decir el nombre? ¿Lo he visto? El asqueroso, ese que es una niña. Sí, sí, estoy yendo para... sí, ese. Pues ahí está la zona de C. Sí, sí, sí. Ojo, que igual están por aquí los chatines. Venga, tú. Desprime, Alberto. Es que no aprenderemos nunca. Estás ahí tú cubriendo mi espalda, ¿no? O que hacía ahí para. Sí, bueno, claro. Pero no me ha dado tiempo, coño. Me he parado luego. No me ha chocado muy bien. ¿Se caiga, Montes? ¿Se caiga? Se ven pasos, ¿eh? El radar no muestra nada. Hay un coche por aquí cerca. Ya, porque a lo mejor tienen fantasmas, ¿eh? Que le saca el suministro aquí. ¿Dónde estáis? Vale, Carlos, lo veo. Aquí. ¿Tú dónde estás? ¿Vamos para allá? Veníos para aquí poco a poco, si queréis, sí. Buah, el coche... El coche viene, ¿eh? Bueno, viene. Está bastante cerca. Es que la incógnita es saber dónde coño está esa gente. Viene, 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 que viene. Escóndete, Luis, escóndete. Estoy, 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 estoy. Se va, se va, se va. Venga, vamos. Joder, se ha parado el carrito. Se ha parado para el carro, ¿eh? No. Ha seguido, ha seguido. ¿Vamos para allá? Venga. Viene pillando algo en el carro, creo, ¿eh? Pilla, pilla. Voy a tirar el huevo. Joder, me habéis bloqueado. No podía salir. Me he quedado ahí. Hay peña ahí, ¿eh? Hay peña ahí delante, ¿eh? ¿Os veis? Y ojo, sí. En nuestra espalda, más lejos ahí. ¿Le damos? ¿Espernaste? Yo le doy a este, a rojo. Yo diría los dos a por el mismo, tío. Vale. Porque, bueno. Le he dado el de la capucha. O sea, ya. Lo suyo es eso. Darle todo al mismo. ¿A qué? Darle todo al mismo. Dere que peña, ¿eh? En azul. Ya, ya. Estamos un poco mal así, ¿eh? Aquí. Estamos como en la mierda. ¿Queréis que vayamos parado? Ahí hacemos la jugada aquella de... Eh, placa, placa aquí, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo lo haría perfectamente. Estoy tirando, de hecho. Voy a... Necesito placa, yo. Te doy yo. Necesitaría... Yo te puedo dar. Falta una y tú para completar... Yo te doy, yo te doy. Yo llevo cinco. ¡Hala! Ya me he quedado aquí con el puto árbol atrancado. Ahora te da otra a él. Y el pintaje corporal. Te he dejado dos ahí. Tenemos que comprar placas entonces. ¡Mira, cuidado! Un momento. ¡Ah, sí! ¿Qué? Quietos, quietos. Aquí. Voy para allá. ¿Una, dos, sí? Dale, dale, yo no lo veo, eh, todavía. Vale, el pintaje. Aquí hay uno, eh. Vale, yo le he dado una. Arriba, arriba, sí. Aquí hay uno, eh. Sí. Tumbado otra vez. Bueno, tumbado. Hay más de uno. Ha matido. Joder. Este hijo de puta se ha escondido bien, eh. No lo veo. ¿Eran tres? Eran más de uno, sí. Uf. Vámonos. Porque no nos vamos a ganar. Es un combate que no vamos a ganar, tío. Bueno, a ver si os cuentan las kills. A mí no. Es que no le ha llegado a batir. Le he partido dos veces el blindaje. Un tío en lo de carrito, eh. En azul, eh. Ese es el que le he dado dos veces. Le he reventado el blindaje. No, en la otra casa, eh. ¿No? Ah, no es la misma casa, coño. Mira, está ahí. Está ahí campeando. Cubrirme, porfa. Que estoy aquí. Toma, ha batido. Va a tener que... ¡Huela! Me ha dado una de no sé dónde. Hay otro, eh. Hay otro pavo por ahí. Sí, hay otro. Aquí. ¡Oh, me ha reventado! Ahí, al fondo. ¡Oh, me ha dado! Al fondo. Vente, vente, vente. No puedo. Si puedes. Cubrirme, si me cubrís un poco. Espera, voy yo, voy yo. Ah, no, no, no. Hostia, no puedo, tío. Vente, vente. ¿No tenéis granadas de humo o algo así? No. No. No, porque tengo la... No, intento ir, intento ir, intento ir, porque si no no me vale. ¡Me están disparando! Si, es que ya no le van a reventar a los tres. Ah, tomas por culo. ¡Hostia! ¡Qué cabrón es, tío! ¡Cago en la puta! Carlos, vente, vente. En el casino este, o como quieras llamarlo, es VR, hay peña. ¿Y en dónde? ¿En lo rojo? En... Sí, en la... En de aquí, marca naranja. Sí, 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 ya. Pero... Mira, ha salido. Están viniendo para nosotros, ¿eh? A ver... Están ahí en el carrito, salen del carrito. ¡Buah! Aquí, por aquí... Por aquí, ¿eh? ¡Míralo! ¿Lo ves? Hay dos, ¿eh? Dos o tres. ¡Oh! Vale, he roto el blindaje. ¡Habatido! 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 ¡Habatido, macho! ¡Habatido! 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 Ahí tenéis... Mira que hay furgonetas y camiones y de todo. Hostia, podemos reanimar al... Al Alberto, ¿eh? A ver. ¿Cómo marcarnos, carrito? Nos faltaría en 100. Mira, aquí hay uno. Hostia, sí. Más adelante, dentro del círculo. Vale, sí, sí. Nos faltan 100, tienes razón, Alberto. Fijaos. Vamos aquí dentro. Venga. Joder, pues no me has abatido... ...veces a los tontos esos, la Virgen. Bueno, esto es taludeo, ¿eh? Cuidadín, mira la pulsación, este. Si acaso. No me marca nada. Aquí no se ha cargado alguien, ¿eh? No se ha cargado. Y no se ha cargado el Hierro, ¿no? No, aquí no se ha cargado. Eh... Oh, aquí también. Bien circula, no estoy que llené La puerta de entrada Me he abierto yo, si es eso El disparo Ah, no Joder, no habrá ni un montoncito de cien, tío Me cago en la puta Pues ¿para dónde vamos, Carlos? Yo estoy aquí abajo Yo iría... ¿A bomberos? Sí, sí, sí Nos la jugamos Probable que haya gente, pero bueno Ya, joder, colega Mirad Está inventado el campanario O sea que Que no llevaba ni una placa Estaba perado Yo he pensado que no le daba Digo, últimamente soy un puto banco con esto Subo esto para llevar Si se ha quedado Si se ha quedado Parece una estatua Ya Pero que últimamente no es cierto, tío No sé qué pasa Bueno, es que Es jodido, tío, en verdad Las distancias estas están largas Tienes que jugar con la mierda esa de Hostia, qué bueno ha sido, tío No me lo esperaba, eh Yo no me esperaba que la matara Digo, ahora lo tumbará, vale Digo, hostia También el que se ha quedado ahí De pie En el tejado Y en la cornisa, ¿sabes? Eh... Vamos a lo que vamos, tío Vamos a esta casa A ver si queremos algo Está roto los cristales Creo ahí, eh Está puerta abierta O sea que dinero no... Ah, me he caído Eh... Vamos para aquí ¿Te parece? Puyamos la lupa Puyamos la lupa Sí, sí, por eso Vente, Carlos, corre Es que imagina que no nos pide el círculo Voy, voy, voy Claro, la lupa también nos marcará una caja Que ahí ya algo de dinero os da seguro Ya está, no vayas Carro ya nada No sé si es Carro hay bastante en esta zona Vale, ya tengo pasta Vale, un carro Es que yo creo que podemos pillar, eh Aquí hay una placa, eh Pues sudamos de las otras cajas, ¿no? Vamos a carro Bueno Es un carro de estos... Que está ahí en el centro No sé si yo creo que llegamos, tío A ver Sí, llegamos, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sigue todo a tiempo Yo creo que sí Sigue rápido Puh, en todo el medio Sí, sí Eh, encima de las tres, ¿no? Ah, bueno, Carlos A ver, te solto A ver, te solto Ah, tienes Ah, tienes ¿Tú necesitas placas, Carlos? Sí No, yo... Toma dinero, toma Toma dinero ¿Dónde quedamos? ¿Y Pía? Lo que os pillas, eh, loco Y lo que te quede, bueno, para verte Ya, ya, ya Estoy yendo Aquí creo que han revivido a alguien o algo, eh Muy buena posición ¿Para dónde vais a ir? Vale, agradezco Pues para ti ¿A este edificio? Ah, porque tú no has caído aún No, estoy esperando a ver dónde vais Eh, no, yo tiraría más aquí Quizá Ahí había... ¿Han revivido a alguien ahí, eh? ¿O algo? Sí He visto un cañón de esos de luz Pero bueno, caigo aquí ya No, no, pues no, no Vete para otro lado ¿Para dónde? Mira, aquí hay un blindaje... Hay una caja naranja, Alberto Vente, corre Vente, vente, corre Vente, vente, vente No me da tiempo No, pero me pilla... Bueno, había algo No sabía que entrarías, tío No puedo, no puedo Me pilla yo una... Es que caiga al otro lado del muro este Y no se puede saltar Vente, tú puedes Vente, vente Vamos a lootear Mira, entregar armamento Ah, no me lojos Vamos a esta casa El radar no muestra nada Yo voy con una puta pipa de mierda Ya Mira, es que tengo un fusil Mira, es una escopeta Está, está looteado Esto sí, está looteado Mira, a ver si aparece... Yo qué sé Un fusil Mira, es un revólver Mira, un revólver verde Hostia, joder, macho Si no va a acercar siquiera Hay veces que no se rompe Ni que le pegue con un martillo Vamos tirando Oigo una caja, eh Aquí, aquí debe estar Aquí detrás, Alberto Vente, corre Ah, mira Aquí, mira, cerca Es un fusil de todo, eh Hostia No sé, pero no tardes mucho Aquí, Alberto No llega, no llega, no llega Cuidado con el que seguimos No es que está cerca, eh Es que no tengo ni placas Ahora soy de placas Ahora te doy yo también Se está quedando de regulado, eh Oh, mierda Esto está abierto, ojo, eh Esto está abierto, eh Ya No pone que haya peñe ¿Queréis ir al momento? Ay, me da igual Yo me quedo ya No, Alberto Espera, que te doy las placas Voy yo, voy yo en un momento No, papi ya Vamos, vamos Cuidado con el puto bug Te la apago Ya de las ventanitas Me han pillado, tío Cago en la puta Intento pillarme algo Vale Vale, ya me he pillado Mi clase buena No Nada, estamos aguantando No sé ni cómo, chavales Estamos haciendo bien Ojo con el que seguimos Que lo tenemos a la izquierda El radar no marca, no Es una platina Hostia, no hay un carrito, ¿no? Por la casualidad ¿Compramos placas? No, ya no Había muchos carritos Por esta zona, pero Aquí, aquí hay uno Pero cualquiera va para allá A poco lo que vamos Yo llevo tres placas Aquí hay una caja Es que está la puta caja Ya, está arriba, está arriba, tío Es que no he descubierto Cómo puede ser, sube aquí Círculo, ¿eh? Ojo con este edificio Hay gente a 50 metros, ¿eh? A 50 metros Lo han desmarcado en verde Vamos tirando para allá Mira, mira Mira, un tío ¿Dónde? Ahí Velo ¿Le damos? Toma Muy bien Qué bien lo hemos hecho Muy bien Hay que aguantar Círculo, círculo, ¿eh? Cuidado que caerá la peña Esta ahora, ¿eh? La espalda, la espalda No, 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 ellos tienen sitio Ellos tienen espacio Vale Lo que les podemos dar la vuelta Y subirles, quizá Aunque a lo mejor nos ven O quedarnos aquí También te digo Yo creo que les voy a tirar C4 Aquí delante Si no, ni me mata Por ahí Tendrán que tirarse Bueno, eh Tendrán la alquenilla Tendrán una alquenilla Para tirarse O están aquí arriba, sí Sí, justo en el tejado están, ¿eh? Creo Vale Si están detrás En el edificio En el edificio En el edificio En el edificio Lo malo es que nos vean Bueno Se están pegando Se están pegando Ahí ya Sí Estamos aquí Donde es Luis No, pero no, estamos fuera igual, ¿eh? ¿Cae alguien? Sigue habiendo otros tíos Ahí todavía nos han... ¿Habéis visto el tío que ha marcado ahí? Sí Viene, viene para aquí, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Estoy cubriendo también la puerta Detrás del contenedor, ¿eh? Vale, vale Detrás del contenedor está el tío Círculo Toma A tomar por el culo Ya, ya ¿Dónde? Está al lado Por espalda de peña, ¿eh? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Aquí a mi derecha! ¡No! ¡Me revientan! Chavales Vale, vale, vale Me estoy reanimando No se han venido Están veniendo a la puerta Uy, estoy sin placas y sin nada ¿Están vivo hoy, eh? Sí, sí, sí Me he reanimado No me ha visto El tío se ha pirado Toma Ahí no, mierda Toma ¿Toma? ¿Toma? ¡No, no, no! Estoy... Estoy tumbado Estoy tumbado ¿Puedes venir aquí? Sí, sí ¡Uf! Mierda Si puedes venir tú No, 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 no Voy, voy, voy Y si no, nada Detrás del camión tenéis uno Me han dado un buen repaso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me han tumbado, tío! Aguantad lo que podáis Esto está hecho ya Quedan dos, tío Voy por detrás ¡Ay, qué mal! Justo he manqueado, tío Era mío, tío Era... Muerto ¡Toma! ¡Uy! ¡Hombre, puta! ¡Holi, chaval! ¡Holi! ¡Wow! ¡Nuestra hueva trae! ¡Hostia puta! Había estado ido por uno y había ido por el otro Ha sido claro, ¿eh? Muy bien, tío Sí, yo es que... La puta es que me han quedado, tío En el último segundo Era mío ese No me lo esperaba ahí ¿Ves? ¡Me cago en la puta! Pero bien, 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 muy bien, muy bien ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Joder! ¡Qué adrenalina, mancha! ¡Está guapa! Carlos, tienes que dúchate ya que... Tengo confinamiento Ya, guarrete Antes tenía nadie, ¿eh? Por una duchita ¡Uy! ¡Tengo que seguir! ¡Me he mirado! ¡Me he mirado! ¡Vamos a guardar! Sí ¡Vamos a guardar! 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 ¡Vamos a guardar!